Bueno pues hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, no, no os voy a enseñar a Snoke ya os lo había enseñado, vengo a hablaros, vengo a hablaros un poquito de de una experiencia, mira, voy a poner aquí también a Spiderman vengo a hablaros un poquito de la experiencia de este fin de semana pasados en especial el viernes 13, ¿no? esa fecha que algunos seréis supersticiosos pero bueno, viernes 13, lo que me ocurrió viernes 13 bueno, fui con Anita a dar una vuelta por la zona, ¿no? a ver cositas, a ver cositas como solemos hacernos una vez quedamos, nos vimos con un suscriptor, con Thor Thunder y os dejaré aquí unas fotitos, ¿vale? y nada, vengo a enseñaros un regalito, un obsequio que hizo para el canal y como no, y como no, ese obsequio va a salir en el canal así que os enseño aquí el regalo de Thor Thunder, espectacular Aitor, muchas gracias, es que es ricasco espectacular aquí tenéis esta SH Figuar de Vegetta no tengo ninguna SH Figuar, ya sabéis que yo tengo lo más parecido a las Dragon Star Series que han tenido una aceptación espectacular en el canal pero bueno, aquí tenemos una SH Figuar de Vegetta la armadura color, aquella que salió espectacular espectacular, este Vegetta es espectacular me hizo una ilusión tremenda tendréis aquí unas fotos, os dejaré unas fotos por aquí de la marca esta Datong ya los más especialistas ya sabréis y nada, pues la verdad que me hizo muchísima, muchísima ilusión podemos decir que es el primer regalo del canal de parte de un suscriptor obviamente esta figura irá aquí puesta en algún sitio le buscaré un sitio zuculento en la decoración y nada, vamos a verla un poquito vamos a verla un poquito y la vamos a comparar con la con la con las Dragon Star Series aquí tenéis pues las diferentes formas de este Vegetta de las diferentes maneras que se le puede poner la verdad que nunca había tenido ninguna así que es mi primera experiencia con un tipo de figura así la vamos a dejar ahí yo creo así, perfecto y nada pues aquí tenemos las peanitas para esto lo conozco por Taichi-san bueno, unas instrucciones de cómo usar la figurita las conozco por las por todos los Kamen Rider, Power Rangers y ese igual que tiene Taichi-san lo conozco de eso más que nada lo conozco de eso y nada, aquí tenemos lo que es la figura en sí con todas sus cabecitas y tal deciros que este suscriptor Thor Thunder es un coleccionista de Sage Figuar pero la leche de ellas la leche, la leche, la leche y nada, pues aquí tenemos diferentes manos diferentes caras los ataques, brazos cruzados vamos a ver un poco vamos a manosear un poco la figura por encima tampoco me voy a poner aquí a a cambiarle 25.000 historias, vale vamos un poco a a verla por encima muy del estilo de las bueno, de las Dragon Star Series es una copia por así podríamos decir que es una copia de este tipo de figuras la verdad que este molde esta armadura a mí personalmente este Vegeta, estos colores a mí me encantaban me encantaban lo que pasa que hubiese perdido luego a lo largo de la saga de la historia de Dragon Ball pues hubiese perdido la línea de los Saiyans moreno Super Saiyan y tal aunque luego ya apareció Trunks con el pelo morado y después azul así que ya te digo están muy chulas estas figuras nunca había tenido una mía en colección nunca había tenido las había visto por las había visto por por Taichi-san como eran y ese tipo de cosas pero yo personalmente no había visto no me había lanzado a estas figuras y no las no no son unas figuras que no voy a coleccionar personalmente me gustan más las figuras tipo estáticas pero eso no quita a que esta figura sea una brutalidad de guapa es guapísima es brutal me encanta o sea la verdad que me encanta pero ya te digo además hay algunas que los precios son descabellados esta sin ir más lejos la original la de la marca es hecho igual ronda un pastizal ronda o sea es algo que que está fuera del alcance de mi en este momento y de bastantes yo creo y ya te digo siempre me acuerdo el 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 Budokai Tenkaichi no el Budokai 3 tiene a Vegetta Explorador y puede convertirse en Super Saiyan pero no tiene esta paleta de colores es los colores los colores normales por así decirlo ¿no? con luego ya lo la armadura amarilla y blanca los guantes blancos el pelo morao o sea el pelo morao el pelo morao no el pelo el pelo negro vamos a sacar una Dragon Star Series para con el mismo Vegetta para comparar el la diferencia de tamaño que especialista me he vuelto en abrir Dragon Star Series vale vamos a comparar los dos Vegetta vale como veis como veis el Vegetta por tamaño vale porque así yo no los toco y veis la altura como veis la altura prácticamente son milímetros lo que las diferencia lo que las diferencia no está mal no está mal conseguidas estas Dragon Star Series no está mal no está nada mal obviamente me quedo en este momento por esta por la equipación por el equipo por los colores porque ese Vegetta os digo yo que es uno de los que más me gusta y nada el estilo es muy parecido se cambian las manos bueno en la S.H.F.I.W.A.R. se cambian las manos la cabeza la cara la cola en la Dragon Star Series únicamente se cambian los brazos o sea las manos no hay para más pero bueno esta línea de Bandai de las Dragon Star Series está enfocada más a un público más joven para jugar con ellas para cogerlas y esta S.H.F.I.W.A.R. imagino que también pero yo creo que es para más exposición más coleccionismo más disfrute tema ya freak por así decirlo que seguro que hay niños que juegan con S.H.F.I.W.A.R. pero me gustaría saber qué más les compra en S.H.F.I.W.A.R. para que los niños revienten esas figuras también me gustaría saberlo si es el caso me lo dejáis en los comentarios así que poco más chavales Vegetta Sagazel por favor Sagandade retírate que quiero quedarme a solas con el Vegetta Explorador vale pues nada chicos lo dicho ya os digo si os gustan este tipo de figuras pues dejadlo en los comentarios porque seguramente Aitor Thor Thunder pues seguramente se pase por aquí y podríamos hacer una serie de 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 S.H.F.I.W.A.R. porque tiene un montón tiene un montonazo si queréis verlas apoyar esos comentarios apoyar ese botón de likes para que se anime a hacer unos vídeos de 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 S.H.F.I.W.A.R. e ir enseñándolas en el canal toda su colección que tiene una barbaridad de ellas y nada chicos poco más lo dejamos aquí por hoy nos vemos próximamente en algún nuevo vídeo directo y hasta la próxima chavales venga abraza y hasta la próxima chavales chavales chavales